¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos con mi hermano. ¡Sí! Y aquí tengo un invitado especial. ¡Abaja, por favor! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Aquí le tenemos! ¡Mi primo Jairo! ¡Hola! Bueno, aquí vamos a hacer un vídeo. ¡Soy muy chiquito, eh! Realmente es alto, tiene 8 años. Yo tengo 7. Bueno, aquí vamos a hacer un vídeo. ¡Jugando a fútbol! Pero aquí mi primo Jairo se tenía que sacrificar. Le gusta grabar. Así que un aplauso. ¡A mí me gusta grabar! ¡A él le gusta grabar! ¡Es mi primera vez grabando! ¡Pero el primer pase! ¡Pase! ¡Tocad! ¡Tocad! ¡Mira qué bueno soy! ¡Con el balón nuevo, por cierto! ¡Ajú! ¡Jajaja! ¡Chico! ¡A mí! ¡Estoy de entrada en el fútbol! ¡Ánimo al balón! ¡Franinary! ¡Más a la mierda! ¡Eh! ¡Más a la mierda! ¡Qué bueno, Emilio! ¡Juggo! ¡Ay, a la mierda! ¡Ajú! ¡Ay, a la mierda! ¡Vá, ahí, va, ahí, va! ¡Juggo! ¡Entre la pies! con esto o este vídeo va a caer mal y los chavales lo quieren ¿a que sí? sí, supongo poned en los comentarios, ¿sí o no? el lugo se acaba de hacer un cañito a sí mismo ah, buena esa, Hugo vamos, vamos la toca qué malo qué malo, qué malo, chicos ¿ya está bien con los paquets? ahora vamos a hacerlo tres paredes ¿qué es eso? vamos a hacer aquí tres paredes que consiste, chicos que tú das una y lo puedes hacer le toca a la otra pero si le doy y no toca la pared no vale o sea, pierde vale entonces vamos a ir ok, ok, vamos chocó contra mí, no vale vale, ya habría tocado venga voy a grabar también a la pared muy, muy rápido porque ¿ha tocado? bien ¿se puede dar un toque? perfecto así me gusta lentito pobre Emilio empezó bien con una racha se puede dar un toque like 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 por este vídeo me está robando mi canal no te lo estoy robando solo dije bueno, venga, vete vete yo cámara yo cámara yo cámara sí no me gusta ya no me gusta hacer cámara pero pero todo me hace el cámara de verdad que ganas hermano gol gol chútenlo chútenlo parado casi ay francesco chútenlo chútenlo cuéntate pues tal vez uno a uno no a uno a uno bueno una a dos ahora 1 a 2, te acabas de marcar Hugo. 1 a 2, seguimos. Emilio va a marcar, marca. Dime que marca. Ya está, 2 a 3. Ganaste Emilio. Que ganan contra mí, soy el mejor básicamente. Literal, es que soy el mejor. Chico, ya estoy golfado. Emilio, tienes que marcar un gol más. Un gol más cada uno. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Buenas tardes, ¿no Emilio? Sí. Pues... ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Víctora. Era el baile de la victoria. Pero no me hagas. No me hagas contra el Hugo, te toca grabar. Para la suerte, Hugo. Te toca grabar. Y a grabar, Hugo. Hugo, ponle la cámara. ¡Venga! Tengo tantos años. Tengo tantos años preparando esto. Tengo tantos años preparando esto. Esto. Los chicos, ya van a empezar. Ese pendejo, graba bien. ¡Pendejo! A mí no va bien, pendejo. Palo, palo. ¡Hazía palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es mi gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Fue el juego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hació gol! ¡Le valió a sacar! ¡Azacó! ¡Mira aquí! ¡Azacó nacido de cabeza! ¡Azacó nacido de cabeza! ¡Azacó nacido! ¡Nacido! ¡Va! ¡Hace! ¡Ven hasta el perpetuo! ¡Nacido! ¡Bip! ¡Afuera! ¡Espero que está bien! ¡Bip! ¡Afuera! Podemos comentar en que está grabando el fotón ¡Sí! ¡Apenas en abajo! ¿Vale, chicas? ¡Venga! ¡Amigos! ¡Bip! 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 ¡Bip!